Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. En la zona de Luperón denuncian la destrucción masiva de manglares, lo que ha generado preocupación. Luperón apagó el fuego de Luperón. ¿Está prendiendo la loma? Está prendiendo la loma de Luperón. En estos días hubo un fuego grandísimo ahí en Lodeca, el mandó también a quemar y acabó con todo eso. Salieron cuatro caminos bomberos haciendo daño en este país de Luperón y el muellecito a los pecadores de este pueblo. Los manglares aquí supuestamente uno no puede coger un palito para hacer una casa porque lo meten preso. Pero más sin embargo entre ellos, no sé si es así, medio ambiente o entre los funcionarios que están a cargo de eso, sí se echan una tajadita en los bolsillos y algunas personas hacen y deshacen entre esos manglares. Talan buena área y... Pero más sin embargo en la zona un pecador o un padre de familia no puede coger un palito. Si lo quieren ver tumbado nada más tienen que darle un recorrido caminando para que usted lo vean tumbado porque mientras tanto yo pico un palo para hacer una vara de una puya, me llevan preso. Pero eso que tumban manglares no lo llevan porque para allá, para Juan de Dios, tumbaron como seis tareas. Y si quieren que vayan, que vayan, que ellos saben dónde está Juan de Dios. No, eso no es cierto porque aquí incluso después que nosotros llegamos en el medio ambiente de 2009 es cuando mayor cantidad de cuidado se ha puesto que la protección de manglar. Porque entendemos que manglar es el segundo ecosistema más importante del mundo donde la mayoría de las especies se reproducen, se crían y luego cuando ya son juveniles van a la parte más profunda. Es decir, que ese trabajo está ahí a la vista, todo el mundo lo puede ver. Incluso el manglar ha ido ocupando más espacio porque ha ido ocupando lo que es el ecosistema salado. O sea que el manglar estaba en una zona y ha ido ocupando todo lo que parte del ecosistema salado. Es decir, que hemos tenido un aumento de casi más de un kilómetro cuadrado de manglar. El hecho se produjo en el sector conocido como Los Solares, en Bellavista. Se trata de Yamilé Sánchez, de 28 años, quien murió mientras conectaba el cargador de su celular. Esa cosita que va a poner ahí, se agarra con la mano. Él le dio corriente. Cuando yo ve adentro de mi habitación, yo entiendo, yo vine a ver, Ahí, ella, se tapa la pala, se agarra el cargador. Yo vine a sacarlo con la mano mía. Él me da corriente también, se tira yo para allá. Según Miguel Ramos, fiscal adjunto de homicidios, la víctima presenta quemaduras en la mano. Y recibió una descarga eléctrica que le causó la muerte. En este momento el cuerpo está siendo revisado por el médico forense, a los fines de dar la determinación final. Residentes de la zona señalaron que tienen dificultad con la energía eléctrica, ya que recientemente se registraron otros casos. Antes de anoche también sucedió con un niño, con un impacto terrible con un niño también. Está interno el niño. Sí, desde anoche está teniendo dificultad, un sube y baja. Y necesitamos mejor calidad del servicio energético. Decenas de comunidades dicen sufrir un infierno por la humareda del vertedero de Tamboril, el cual señalan lo está matando poco a poco. Que nos estamos viciando todos nosotros y mi hija, que sufre de la presión. Usted tiene que ir hasta tres, cuatro veces al médico. Porque cuando llega ese humo, mire que hay abajo entero todo el humo. Hay que hablar, que él lo sabe, que no podemos vivir ahí abajo, no podemos vivir ninguno, tranquilo. Algunos buzos consultados dan su explicación y entienden que debido a la cantidad de basura, el vertedero se ha ido prendiendo solo. La basura de cocina produce un gas que con el calor y con el caliente de isoio se prende sola. No le diría que todavía algún día a algunos le daría para prenderlo, pero para mí, para mí, eso se prende solo. Pues toda esa basura acumulada abajo, con ese caliente de isoio, que nadie prende el vertedero. Hay que tratar de buscarle la solución de que ese humo no afecte a la persona, porque eso le hace daño. Mientras el alcalde, Yolino Germosén, tira la toalla ante el problema y pide ayuda del gobierno. Tiene inconvenientes porque ese vertedero tiene 40 años ahí, quizá no fue la zona adecuada para ponerlo, pero ya eso fue lo que encontramos y tenemos que manejarlo con lo que tenemos. Lo que podemos pedir es a las autoridades competentes, a obra pública, a medio ambiente, que unamos, nos unamos todos y que busquemos la solución. Entre los más afectados figuran algunas instalaciones turísticas que están ubicadas en las montañas. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.